La ley es muy clara, habla de 30 gramos, exactamente, si son 40 gramos, me gustaría mirar qué pasó en el proceso, o sea, un abogado criminal debe saber eso, ¿me entiendes? Entonces, en ese tipo de negociaciones que hablaba, usualmente se dice, mira, nosotros nos declaramos culpables, pero nos declaramos culpables a tanto, y usualmente en ese tipo de negociación se maneja para que no le afecte a la persona el récord migratorio. 40 gramos es esto, entonces hay que mirar exactamente qué pasó, si de pronto hay una forma de evitarlo. Ahora, recordemos que si el récord no dice cuánto, es decir, nos detuvieron con un camión, pero no dice un gramo, dos gramos, 30 gramos, eso se puede atacar, ¿sí? Eso se puede atacar porque no dice cuánto, ¿no? Recordemos que el peso probativo está a ellos para probarnos cuánto fue realmente eso. Gracias, Mateo. Titi Gómez. Ay, qué lindo el bebecito. Me dice, si una persona fue deportada y vuelve a entrar y tiene a su hija, le puede meter papeles, podrá obtener un perdón. Gracias, Titi. La pregunta, la respuesta es depende, depende de cuándo fue la salida y la entrada de la persona y de cuánto tiempo. A lo que te estás refiriendo es como una pregunta anterior que nos habían hecho, que es la pregunta del castigo permanente. ¿Hay un castigo permanente o no? Si la persona estaba más de un año, entró, estuvo más de un año, salió y volvió a entrar, dependiendo de las fechas, de cuándo lo hizo, dependiendo de los días que estuvo, de qué evidencia existe, se puede mirar exactamente si la persona tiene un perdón, un castigo de 10 años o tiene el castigo permanente para mirar. Entonces, no me das lo suficiente detalle para poderte decir, pero es posible, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes, abogado. Una pregunta. En septiembre del 2019 mandé mi perdón al I-601A. Estoy casado con una ciudadana americana y aún no me llega mi cita de huellas. No sabe qué tanto está tardando para dar las citas. Gracias, bendiciones. Mi petición está en el centro de Nebraska. Aquí no. Bueno, los perdones son demorados, ¿no? Y se están demorando. Y el COVID, ¿me entiendes? Y yo sé que me dices, lo metí en el 2019, en septiembre, esos perdones se estaban demorando ocho meses a un año. Cuando entra el COVID, lo que nos pegó bien fuerte fue desde marzo del 2020 en adelante, es posible que haya demorado mucho las cosas. Ahora, una cosa que me preocupa es que me estás haciendo la pregunta de las huellas específicamente. Entonces, si tú metes el perdón, las huellas te las piden relativamente recientes. Entonces, si metes el perdón en septiembre, al menos la cita de las huellas es algo que ya tuvieras que mirar. De todas formas, aconsejo que mires, porque de todas formas los tiempos ahí con lo del COVID ha demorado las cosas bastante, pero las huellas es como lo primero que llega. Muchas gracias por tu pregunta, Aquino. Gracias. Si fue deportado por 10 años, viví 25 años con tres hijos nacidos allá, ¿tendrá derecho a un perdón? Él se presentó a inmigración. Ok, entonces Francisco me dice, fue deportado y tenía aquí tres hijos. Dice que vivió 25 años. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo ha estado por fuera del país? Cuando nosotros nos deportan y estamos por fuera del país 10 años, nosotros ya cumplimos nuestro castigo. No se ocupa un perdón porque ya cumplimos el castigo. El perdón es para que nos perdonen el castigo, ¿me entienden? Entonces, depende de cuánto tiempo está la persona por fuera. Y no me dices en esa pregunta, Francisca, cuánto tiempo ha estado por fuera, ¿me entiendes? Entonces, si fue deportado, ¿hace cuánto está por fuera? O al menos veo la pregunta, bastantes comentarios, la veo un poco partida. Entonces, de pronto la dices ahí, estamos.